¡Feliz luna llena con este maravilloso sol pisciano y nuestra luna en virgo! Recordá que cuando estábamos en la luna nueva, pisis, pisis, te dije que en un papelito escribas, escribas todos tus sueños, tus planes, todo lo que vos necesitabas, porque va a ser necesaria para cuando el sol ingrese en Aries, ahora el 20 de marzo, y que la habíamos puesto debajo de una velita. Cualquier cosa, fíjate, que está ahí, rituales de la luna nueva de pisis preparándonos para Aries, bien, revisalo, revisa el papel, fíjate si querés poner algo más, si se te ocurre algo más. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir poniendo energías para que todo esto, a partir del 20 de marzo del 2023, se concrete. Es súper importante que disolvamos, que disolvamos todo, todo lo que ya no necesitemos, que soltemos, porque recordá que el nodo norte está en Tauro, la conexión con el deseo. Tenemos todos, todos que ir hacia nuestro deseo, nuestra felicidad, la conexión con el placer, ¿no? El principio de placer. Y tenemos todos que salir de este nodo sur, que está en Escorpio, que tiene que ver con un principio de Tánatos, de muerte, ¿no? De que muchas veces somos retentivos con situaciones que ya hay que soltar. ¡Vamos! 20 de marzo 2023, ¡vamos con todo!